¡Mierda! Ahora tenemos un montón de barcazas. Elige tu modelo preferido. ¡Es él! ¡Alerta a la flota! ¡Quiero todos los puestos fronterizos desde aquí hasta oscura en alerta máxima! ¡Y no lo pierdan otra vez! ¡Maldita sea! ¡Sigue viva! ¿Cómo sobrevivió a la inundación? Entonces, ella sigue dirigiendo al refugio. ¡Oh, mierda! ¡Ese bicho es gigantesco! ¡Mmm! Tengo tu número, puta. Solo dispárenle, subruébanse antes de que perdamos las barcazas. ¡Para eso estamos aquí! ¡Quieres ir! Es todo lo que quieres ¡Marcus! ¡Bajan guardias de la reina desde la barcaza! ¡Lanzando granada! ¡Marcus! ¿Y si secuestramos una de estas barcazas? Están demasiado lejos. Acabemos con ellas y vayamos a la torre. ¡Genial! ¡Déjame! ¡Está afuera! ¡Enemigos! Esto me saldrá. ¡Vamos para ocuparnos de la tierra! ¡Marcus! ¡Vamos para la estaba! ¡Es Text complainy! ¡Carles! ¡No jo! ¡Ensa! ¡Guardias! ¡Carga el arma! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ah, sí! ¡Alto el fuego, idiota! Esto me servirá. ¿Qué onda, Ren? Buenas noches. Muy bien, todo despejado. ¡Vamos a la torre! Marcus, parece que la reina está detrás de todo esto. Sí, tendremos que ocuparnos de ella, sea como sea. Ahí está la torre de aterrizaje. Bien, pues vamos a subir. Es nuestra última oportunidad de tomar esa cosa y salir de aquí. Tiene que acercarse. ¿Listos para abordarla? ¡Es hora de los piratas, pequeño! ¡No! 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 Esta es la última vez que vuelo en aerolíneas de bajo costo. Su atención, damas y caballeros. Si miran a su derecha, podrán ver a Ambil Gate, la encantadora e histórica ciudad de Andregard. Es encantadora, ¿verdad? Hasta Sam dice que es el culo del mundo. Y nació ahí. Vera debe mantener prisionero a tu padre, Marcos. Y ella sabe que voy por él.